La Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua continúa recepcionando denuncia de familiares quienes reportan que algunos presos políticos presentan fiebres y otros síntomas relacionados al COVID-19, dijo el excarcelado Alan Gómez. Bueno, en el último reporte que sacamos, siempre a finales de cada mes sale, se reportan 86 presos políticos y estaban hasta ese momento de la lista 21, 21 de ellos presentaban cuadros de febriles y con posible COVID-19. Hasta la fecha, pues obviamente las listas han aumentado. Tenemos un reporte de Catarina, de un muchacho que fue recientemente secuestrado, pero la familia ha pedido que todavía no lo metamos a las listas, que van a ver su situación. Entonces eso posiblemente aumente la lista de los presos políticos, sabemos que siempre hay captura. Bueno, en el último reporte teníamos 21 con casos febriles y síntomas de COVID, pero ya la lista ha aumentado, ya posibles 36. Hemos recibido prácticamente diario denuncias de los familiares y de los mismos presos que buscan cómo comunicarse con nosotros y con su familia y con otras personas, sus abogados, de que presentan cuadros febriles, de que presentan síntomas de COVID, que en los comunes están contagiados y un sinfín de denuncias. Eso nos mantiene siempre preocupados a nosotros. Alan Gómez considera que los presos políticos quienes tienen mayor riesgo son los de la tercera edad y quienes presentan problemas crónicos, por lo que pide la libertad inmediata de los reos de conciencia. Sí, hay bastantes personas de la tercera edad y también con problemas crónicos. Y tenemos el caso de don Jesús, que ya es de la tercera edad. El caso de doña María Esperanza también, que es una señora mayor, no de la tercera edad, pero es mayor. Y hay personas también que llevan prácticamente dos años secuestradas. Y el caso de Jaime Navarrete, que aquí no más vive, ya lleva casi dos años secuestrado y no se le ha dado respuesta tampoco a las lesiones que sufrió cuando él fue secuestrado, que fue fractura de la nariz, le fracturaron una costilla y ha presentado también múltiples enfermedades, denuncia a su familia. Y no hemos visto respuesta por parte del régimen para poder darle libertad a estas personas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.